¿Qué es la independencia de la patria? Estamos muy felices todos de estar aquí recordando en este nuevo aniversario del 9 de julio nada más ni nada menos que la independencia de la patria. Así como recordamos el 25 de mayo la revolución y el inicio de los pasos para la libertad, el 9 de julio se consolida y se consolida con la decisión firme de los argentinos en aquel momento y hoy también de ser un país independiente, libre, soberano, donde tomamos nuestras propias decisiones, donde también adentro de la patria podemos tomar nuestras propias decisiones en un país plural, diverso, que respeta la democracia y los valores de la democracia, los valores de la libertad, de la solidaridad, de la justicia, de la justicia social. Esta construcción colectiva y este acto conmemorativo de esta fecha demuestra también una construcción colectiva que hacemos todos los días argentinos y argentinas. Nosotros aquí en Luján, aquí en Pueblo Nuevo, en cada una de las localidades, en cada uno de los barrios, en cada uno de los lugares de Luján, tenemos que seguir construyendo esta patria que nos une a todos, que nos une en el bien común, que nos une en vivir mejor, que nos une en ser cada día mejores personas, cada uno, para ser una sociedad más justa. Este es el objetivo. Yo agradezco a todas las instituciones del pueblo que nos han ayudado a realizar este evento, pero agradezco por encima de eso a todos y cada uno de los que ayudan todos los días a construir una patria mejor. Este es el desafío. Ver a aquellos hombres que declararon la independencia. Ver a aquellos ejemplos de nuestros héroes, de San Martín, de Belgrano, de Moreno, de La Prida, de Castelli, pero también ver el modelo y el ejemplo de cada uno de los que todos los días construyen esta patria. Esta patria que construimos todos, que somos todos, no importa las diferencias que tengamos, que tenemos un objetivo común, que es el de hacer un lugar más justo para todos, con igualdad de oportunidades. Y como dice nuestra Presidenta, tenemos la libertad, tenemos que ir por la igualdad. El desafío es construir esa igualdad, esa igualdad para todos y para todas que todos queremos. Yo estoy segura que por encima de las diferencias que tengamos, estos principios son iguales y nos incluyen a todos y a todas. Por eso sigamos trabajando, sigamos construyendo esta patria. Hoy disfrutemos de esta fiesta, todos y cada uno de nosotros aquí y todos los que no están aquí, que también lo hagan desde cada uno de sus lugares. También hoy siguen los festejos, no solo aquí, que vamos a ver a los abanderados, a las abanderadas y las escoltas, a quienes felicitamos. Porque son un ejemplo, un ejemplo de esfuerzo, de sacrificio a los trabajadores, a las instituciones, porque son un ejemplo de solidaridad, de trabajo y de construcción colectiva. También hoy, aquí, en esta fiesta, disfrutémosla. Y a la tarde, en la Plaza Belgrano, también hoy hay fiesta, así que están todos invitados. Hay un espacio de música que se llama Oís Mortales. Y ahí también todos vamos a poder disfrutar de la fiesta. ¿Por qué tenemos que disfrutar de esta fiesta? Porque tenemos la libertad, porque estamos construyendo una patria más justa, porque lo estamos haciendo todos juntos, porque construimos la democracia y la vamos a seguir construyendo. Porque ese es el objetivo de todos y todas nosotros. ¡Viva la patria! ¡Feliz fiesta del 9 de julio! Muchas gracias.